Bro, ¿cómo crees que tu hermana puede tener lo que sea? Solo tiene 7 años. En serio, puede conseguir lo que sea. A ver, ¿qué es lo mejor que puede conseguir? Un tanque de guerra, por ejemplo. ¿Cómo crees, Ricardo? ¿No me crees? ¡Vick! ¡Hola! ¿Qué pasó, Dicky? Es que necesito algo, pero no sé cómo pedírtelo. A ver, dime. Va a sonar raro, pero necesito un tanque de guerra. Ay, pues no sé, Dicky, ¿quién te puede dar eso? Lo máximo que te puedo dar es un chocolate y la verdad me lo comedía. A ver, espérame un momento. ¿Puedes venir? Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué actúas como si no pudieras conseguir nada? ¿Por qué me quieres usar tú enfrente de tus amigos? ¿Cómo supiste? Tengo micrófonos en tu cuarto. ¿Qué? Es legal. ¡Victoria! Bueno, ya, perdón. Quería parecer cool. Perdón, amigo, no... ¿Qué tienes? Hay un tanque de guerra en la entrada de tu casa. ¡Tu hermana me da miedo! Yo puedo conseguir lo que sea. A ver, ¿ahora qué le pasa a mi caso que está fallando? Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite. Así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. A ver, Duguito, di. Victoria. Pésame atención. Victoria. Ay, Duguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Duguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero, ¿es en serio, Duguito? Chingao. Eso digo yo. Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue. Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. Ricardo, tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. Nada más no lo vayas a apretar. Ma, te dijimos que no lo apretaras. Seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañan... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Y a ti qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantabas mi dominadín. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy contigo. Y yo también, ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Hola, buenas tardes. Vengo buscando a Victoria. Ah, ya. ¿Y tú eres? Hola, soy Máximo. Mucho gusto, su amigo. Solo porque ella quiere. Si no, seríamos novios. ¿Y a dónde van o qué? Voy a llevarla a una cita muy especial que he preparado. En un picnic. Pues yo no creo que vayan a ir a ningún lado. Aurelio. ¿Qué pasó? Ándale, pero si mira nada más. ¿Quién anda por estos rumbos otra vez buscando a mi hija? Buenas tardes, señor. Pues malas ahora que te veo, mínimo. Soy Máximo, señor. Eso crees tú, ¿verdad? No quiero problemas. Solo vengo a hablar con... No quieres problemas, ¿verdad? Pero conmigo. ¡Vaya, que vas a tener! Estoy calmado, estoy calmado. No se le puede pegar un menor, ¿verdad? Ay, Dios. A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí, bola de locos? Hola, Vic. Vine a buscarte para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Ella no va a ir contigo a ningún lado. ¿Ya lo viste? Claro que sí voy a ir contigo. Pero acabas de decir que no. Tú a mí no me vas a decir qué hacer, ¿oíste? Ten, una flor para otra flor. ¿Una flor para otra flor? ¿Por qué me dices así? ¿Qué te crees que me voy a marchitar en algún momento? ¿O a qué te refieres? Sí, sí, ¿eh? ¿A qué te refieres? Este Gida no se va a marchitar nunca. Pues, ¿cómo ves que no tienes permiso para ir a ningún lado, eh? ¿Pero quién te crees tú para estarme diciendo? Porque soy tu papá y te vas a tu cuarto. Y tú, ven, que vamos a platicar. Claro. ¿Puedo estar? Pues sí, ¿no? Vámonos. Vamos a hablar en algún momento. Ah, bueno, pues. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienes 12 años. ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las 3 de la mañana. Me paraba a mi papá a irme a trabajar al rancho, hombre. No andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues entonces te voy a tener que llevar para el rancho. Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no. Pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? ¿Y sabes cómo nacen los terneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te molesta que se te embarren de caca. Ah, oh, shit. Literal. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victor? ¿Están listas para el Big Fear? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapale los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que tapas? No, ¿cómo que tapas? ¡No! Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué, o sea, pretendes que escalemos el Everest? ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¿Cómo están, party servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas. Pero ¿por qué estamos aquí en la casa? ¿No se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno. Entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer. Era broma. Perfecto. No quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona. Solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada. Esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude, me siento mal. Ay, ayúdenle a alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar, vámonos. Salimos Ana y yo por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana.